Hola a todos, hola a todas. Hoy vamos a hacer un look en celestes, en verdes, en cielo, en mar. Así que, tengo ya un ojo terminado, vamos a empezar con mi super mega paleta de corazones. Vamos a utilizar las gamas de los azules. Con una brochita de estas de lengua de gato, vamos a empezar con la cuenca. Con un color turquecita, listos, marcamos la cuenca. Aquí estamos en el otro producto. Quiero que vean bien como marcamos la cuenca. Y ahora difuminamos. Empezamos hacia arriba, eh. Recordar que marcar la cuenca, lo que hace es dar profundidad a la mirada, al ojo. Ahora con un poquito más oscuro, con eso más oscuro. Vamos remarcando igual. Y trayendo hacia adentro, eh. Un poquito hacia afuera. Ahora con un celeste, el párpago móvil. Voy una vez con el pincel limpito Y ahora con un celeste agua, celeste claridad Y ahora con el pincel, el pincel, el pincel, el pincel, el pincel y el pincel Ahora con un blanco o un color marfil muy clarito Bien arriba de la ceja Para que nos de luz Con un poquito de negro Profundizamos acá Y con un lápiz para ojos en tonos azules Hacemos la línea bien pegadita a las pestañas No aguantan nada Y con un celestito Al ras de las pestañas Con la esponjita Limpiamos bien abajo Y si nos quedó muy oscuro uno A toquecitos Vamos limpiando Vamos a marcar con las pestañas Esta de rimel que no me convence mucho Pero le estoy dando su oportunidad Me da la sensación de que se seca muy rápido Y una vez que se seca es como que si no tuviera máscara de pestañas Delineamos nuestras cejas Este es un look que puede servirlos para la noche Y media tarde Para ahora que se vienen los días lindos Y ahora voy a pasar A labial Vamos a usar un rosa Queda muy años 70 Esos ojos así en azul Y voy a usar este gloss En tono nude Que es el 411 De Estudio Secrets de L'Oreal Con el mismo pincelito que trae El delineador Y ahora Un colorete rosa Este es el del plus Miren que rosa más bonita Con la brochita de contornear Que sirve para colorete también Que sirve para colorete también Bueno Ya estamos ¿Qué les parece? Espero que les guste Que lo puedan combinar con muchos colores más Y que voy a sacar fotos Para poder colgarlas en la página de Facebook De Ebro Pereira Para que puedan apreciar mejor el maquillaje Chau Chau